Bueno, ya tenemos designados los tres vocales, los dos titulares, compañero Balione como primero y Edgardo Lebrero como segundo, o sea que serían los dos vocales titulares y como suplente el tercero quedó Vázquez. ¿Más de 400 personas que se habían anotado para poder sufrar, poder votar? Sí, más de 400 personas que se inscribieron, un poquito menos son las que se registraron, pero una concurrencia muy importante y esto es fundamental porque quiere decir que la caja mixta va a contar con dos directores que cuentan con una alta representación en el directorio, así que eso es muy positivo para nosotros. Sí, eso es lo que quiero agradecer también, que estamos jugando por la caja mixta, digamos, acompañándonos por el sindicato de la UON, por nuestro secretario Masi Torre y todos los compañeros de acción directiva y agradecerle a todos los accionistas que hoy gracias a Dios concurrieron bien, digamos, apoyándonos al candidato que soy yo y bueno, agradecer a todos los accionistas que vamos a trabajar en conjunto con el Ejecutivo y el directorio de caja mixta para el mejor de los accionistas que es lo que estamos buscando, para eso estamos participando en esta nueva etapa. Muy agradecido a todos los votantes, a la parte sindical también que me ha apoyado, así que muy agradecido por todo y esperemos lo mejor para la... ¿Cuánto tiempo de gestión tiene? Dos años. Dos años. Dos años.